Tengo ganas de llorar sin saber el porqué Sin pensar si podré En mi triste soledad sin mí Mi pena calvar Es tan gris mi amanecer que no sé Si es mejor nunca más despertar Y esperar la realidad final Que no quiero ver Por qué, por qué, por qué mi día nublado Si yo sé que en el mundo hay sol Por qué, por qué yo tengo que ser triste No sé por qué será Tengo ganas de gritar Y poder desahogar El dolor que me da Este eterno lloviznal en mí Y después morir Después morir Después morir Tengo ganas de gritar ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!